La Draga Pateadora Te coge que con la erupción sin escondite Sobrecargas al muera, bueno, bueno Vale, llevo los addons de cargar Más rápido la noche Bueno, vamos a probar a Draga con esta build Ya que es la primera vez que la juego con ella Y me parece Bastante curioso porque Draga Es buen killer, tío, moviéndose por el mapa A ver, también depende del mapa Hay mapas en los que se mueve muchísimo mejor, como un Silent Hill Y hay mapas en los que se mueve Peor, como El nido de cuervos, ¿no? Que tampoco tiene Unas taquillas así demasiado bien ubicadas En algunos casos Un momentito Haddonfield Uf, mapa Volvemos a la misma, ¿no? El mapa aquí Y en el medio me quedo en bragas Nunca mejor dicho La Draga viendo las bragas Vale, ya tenemos aquí A mi coleguita, el Ace Full W Vamos a perseguirle así de una Vale, aquí ya no tiene nada Tiene el palo más cercano ahí al fondo Esta se la lleva Oyejote Cagada mía, tío Me he quedado ahí ralentizado con algo Cago en la leche Vale, aquí llega la ventana Eso es Y aquí La ventana más cercana no la tiene Qué buena, tío El Death Heart ese Bien visto Voy a tropearle Porque tiene que quitarse la herida Y está el otro aquí arriba Reparando Coño Mierda Y aquí no hay salida, cabrón Joder, qué mal hechas están las casas estas Coño Ahí una ventana me hacía falta Para compensar Lo comí por lo servido Es que las casas estas son un desastre Las casas de los infinitos Coño Vale, el Ace Me viene bien ir a por él Vamos a ir partiendo ya Las cerraduras Y a ir metiendo mierda aquí En los motores estos Vale, pero ese no es el de aquí Y el pavo este se marchó Hasta el infinito y más allá Me han dicho Vale, y el otro está allí Vamos a ver si podemos Pillar a alguien, tío Porque vaya mierda de mapa El Ace estaba por acá Ahí está, míralo Este se va a morir a la esquina Vale, joder Otra vez la ventanita de los cojones Va a saltar por la segunda ventana Eso es Que el ritmo no pare No pare, no No creo que llegue a Hacerle counter aquí Vale, bien Al menos Algo de counter, hostia Vamos a colgar Primer cuelgue Es que este mapa Un rework a las casitas No le vendrían mal, eh Zapater acá Pues no me va a hacer Mucha falta Patear aquí Vamos a quitar esto Vale, instinto asesino Lo tengo en la cara este El otro está allí curándose Que lo acabo de ver Este se va al hit Aquí no tengo taquillas Como podéis ver El mapa está súper bien hecho Voy a intentar Venir por aquí A ver si les meto presión Pero vamos Cuando llegue Ya se han curado Ah, que estaban reparando Ah, vale Ok Ok, McKay De locos Joder, me han metido el mapa Que más counter te puedo hacer A la draga, creo, ¿no? Pues literalmente Creo que no estoy en En nada confundido Es que no puedes hacer nada Tío, en el medio Pues os digo Que no todos los mapas Están bien hechos Este mapa está mal hecho Ahí Vale Vamos a quitar esta de aquí Este tampoco tiene mucho Por donde ir Qué buena, tío Quería esperar Un poco más Pero la cagué La cagué Mierda Vale, ahí está este Este está aquí Ruseando los motores Ok Joder, es que no puedo hacer nada Aquí, tío Todo está mal ubicado Se ha metido ahí En la curación A última hora La otra estaba por allí En la casa No están reparando Porque veo las chispas A través del motor Ese tampoco, ¿vale? Vale No sé si va a hacer Algún salto O algo, tío Pero yo es que En estas casas De killer me pierdo Sí, aquí Cabrón Tiene ventana Ahí, ¿verdad? Que tenía Deathheart Por lo tanto Se va a comer una polla Aquí Está, coño Vale Muy, muy complicado, tío Es que no tiene nada De control aquí La traga Qué pena, macho Voy a intentar controlar Lo que pueda Y ya está A ver No tengo más Coño ¿Por qué lo detecto allí Si estoy aquí? Vale Logro desbloqueado De locos Este Se tiene que venir Conmigo ya O al menos Tenemos que intentarlo El motor ese De la casa Puede ser clave ¿Puedo pasar Con el cuerpo Astral, tío? Pensaba que sí Sí, con la Con el cuerpo Del sueño ¿Sabes? Con la cáscara Aquí no tienen nada Y ya full double Pero el chungo Voy a tomar por culo, tío Es lo que hay, compadre Esto es lo que pasa Si me sale un mapa De mierda Bueno También tiene sus excusas Bien jugado Obviamente aquí Va a aguantar Todo lo que pudiese Y más Ahí está La ventanita De Jesucristo Joder, tío Qué puto Coñazo Qué bien lo hace, tío Joder, tío La puta madre Huevón No hay forma De hacerle contra Este pavo Es imposible, tío No tengo forma De hacer absolutamente Nada Voy a vigilar Los motores Porque es que No me queda otra, tío Es que no puedo hacer nada Las casas Vale, al menos Los estoy viendo Ahí Tengo que pillar A este hijo De puta Tío, sí, tío La única baza Que me queda Pero es que Está siendo Hiper complicado En las putas Casas de mierda Estas Joder Con los putos Saltos Las ventanas Mierda Me confundí Por la clodet Coño Me confundí Por la puta Clodet, tío O tarde o temprano Le tengo que pillar A este cerca Porque tiene una herida Profunda Cada dos por tres Se ha quitado la herida Por lo tanto Está detrás de la casa Seguramente Necesito vigilar Tengo los tres motores Aquí al menos Vale, por aquí nada Aquí nada Tampoco Estaba abajo Eso es Te iba a decir De dónde coño se fue Joder, tío Con el toquecito De curación Vale, vamos a hacer Otra vez La de la ventana Lo que pasa Es que tiene Dos ventanas Aquí ahora Tiene la ventana Esta del fondo Va a tirar Dejar No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Cabrón No me lo puedo creer Eso Vale, a este palet No debería llegar Se guardó el deathhull Cuidado con el vitorio Que lo tengo ahí de frente Se lo puedo echar a este ya La puta madre, huevón Vaya partida Coño Fuera, Ace No te quiero más, tío Nada, aquí no hay nadie reparando Ahí tampoco Tengo que ir a la casa Vamos, vamos, vamos Draga, coño Me espabila, tía Esto no ha sido bueno El motorista además Se ha avanzado Fuerte, hija de puta ¿Dónde están las guarras estas, tío? Me cago en mi puta vida Tío, que no salen de la casa Coño Bueno, le pasa a esta gente Hostia, que os vayáis a tomar por culo de aquí Vale, la otra por aquí Por la derecha Por lo que veo Necesito pegarle la hostia a Claudette Para que explote el motor Eso es Vale A este le jodo el motor ¿Dónde coño te has metido, cabrón? La otra está allí reparando Buah, tengo que hacer aquí un puto milagro, chaval Tengo que hacer un puto milagro ahora mismo Vamos, Draga, no me falles No, esta taquilla, no, no me jodas Vale, a Claudette la levantaron La otra está allí Con el puto buntoten de los cojones, tío Quítame esta mierda ya, por favor Vamos, 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 Draga Como tú le estás reventado Este no está hecho, vale Están haciendo el recover Vale, aquí tengo al Vitorio El otro está muy jodido Pues tío Si apuntas un poco mejor Te lo agradezco, de verdad No es la puta plasta esta de los huevos Coño, la Jadigur de los cojones Si la puedo tumbar Tengo tiempo, ¿eh? Ahora mismo tendría tiempo Para poder perseguirla De hecho, sabemos que no tiene pales cerca Eso es Vamos, vamos, Draga, hija Espabila Vamos, coño Vamos, vamos, vamos Bien Tengo que venir aquí Fuera, cerdos Quieta, hostia La rata de los cojones Vale, el otro es que se vaya a levantar A la pava esa Y aquí que los motores Se queden quietecitos Joder, qué gilipollas he sido, macho Me he comido la más obvia del mundo ¿Vos la veleo? Ah, coño Vale Paciencia, tenemos tiempo El otro tenía que ir a levantar O sea, vamos con calma Vamos con calma Al menos nos hemos quedado Con los tres motores Que teníamos que quedarnos Que vienen siendo las Las tres que están en taquillas Pues el resto En mapa regalado Para este killer Vale No creo que tenga que ir a patear Ningún motor ahora mismo Porque ahí está el victorio Eso es Y la otra No sé si es la del boom totem Incluso Vamos a mirar aquí un momento Por si hayan las moscas Aquí no hay nada Esta mierda Coño Vamos a vigilar ese motor Por si acaso Que sea un vistazo Nada, vale Ok Están ahí curándose Que lo acabo de ver Me cago en tu prima Me cago en tu prima la coja Cabrón Coño, me ha hecho ruido Después de que lo hubiese pasado Vale Que lo de ese marchó Vamos a hacer el salto aquí Qué buena, tío Me cago en todo lo cagable Fuera Vamos a meter esto por aquí Me la juego Vale Hostia Con backflip La partida de esta, niño En cuanto me despiste un momento Estoy perdido Vale Primer motor encima O sea, primer motor Primer cuelgue de esta Y esta descuelgue Por lo que veo Vale Nada por acá O sea, tiene que ser En la casa de arriba No tengo nada Para ir allí Y joderlos, tío Míralo como se curan, cabrón Me cago en su puta madre Vale Vale Esto me gusta De gratis Aquí Vale Bala jugada Vamos a echar la de aquí Pero la vamos a dar la persecución Yo creo Clodet si me interesa Y la otra No tiene tanto tiempo Para reparar Bueno Bueno Esto es un pallet Que podríamos ganar En un 50-50 Sin problema ¡Uuuh! Atarrobo, tío Pero qué puto robo, cabrón Qué puto robo Qué puto robo, tío What the fuck, cabronazo O sea, le he hecho el bodyblock perfecto Y aún así le han dejado tirarme el pallet Vaya polla, chaval Vale Que explote todo Eso es Que siempre el caos Oh, chaval, tío Ay, en la otra punta del mapa A tomar por culo Vamos a mirar este motor Y luego miramos el otro Por si acaso O para allá Nada Vale ¿Y el motor está aquí atrás? Tampoco nada Vale Modo noche Me gusta más Así los puedo detectar Al menos Pero Esto funciona bien, tío Lo he detectado Cuando estaba en la casa A uno y a otro aquí No entiendo nada Y este pavo El botiquín Tiene que ser De puto Jesucristo, ¿no? Por lo menos Vamos a partir ya los pales Porque ya no los quedan Casi en el mapa No sé quién coño es El boom totem Vale Esta debe ser la mía Esta debe ser la mía Esta debe ser la mía Tenemos que jugarla Con muchísima cabeza Va a hacer el salto Obviamente Vamos a coger bloodlust Hasta donde podamos Tuparla La otra con la erupción Que te follen Vale Tupa el gancho de nuevo Madre mía ¿Qué sería esta partida Sin esta build, eh? ¿Qué sería esta partida Sin esta build, tú? Al puto desgaste, colega Joder Cabrón Vale, nada por acá Vamos a mirar este de aquí Tampoco Yo creo que estos dos Ya no van a intentar Ni reparar, ¿sabes? Hostia, la jade La cauda Me ha corrido tanto Vale Ven aquí, Jaddy Que ya termine esto No me robe el juego Vale Coño, con los putos jarrones estos Vale El motor está un poquito avanzado Pero Chupa un huevo ¿Volvió? Está aquí a la derecha A la casa No, está aquí Alrededor Vale Tiene salto de ventana Por el otro lado ¿No? Cagaste, hermana Y el otro está remanando aquí Yo creo No Vale A ver Que no me Pío ni un pelo de estos Ok El otro ya Tiene pinta de que Se ha quedado Por ahí perdido ¿No? Ese ya ha desistido De la misión Buah, chaval Sí, bueno Me hace aguantar Pero si hubiese sido Otro killer Que no tiene La movilidad de taquilla Hubiese perdido Probablemente Y aún así El problema ha sido El mapa No el killer, tío Aquí este ya No está reparando Joder Qué tensión De partida Coño La puta madre Huevón Pensaba que esto No iba a terminar Nunca Ah, la meté Por la trampilla Voy a tomar por culo Ahí está ¡Dios! ¿Cómo aguanta La puta draga? Intuos en un mapa De puta mierda Para ella La hostia ¡Joder! ¡Joder! Oye, porque Che a Leish A tomar por culo Lo más rápido Que pude Aún así Claro Con esos infinitos De la casa Tío ¡Joder! No pierdes tiempo Ni nada Coño Che la draga De los pocos Que hubiese podido Controlar esta partida Sí Completamente de acuerdo ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!